Amigos bienvenidos a un nuevo vídeo dos figuras desfasadas a su tiempo nos referimos a esta de Loki que tienes en pantalla relativa a la película Thor Ragnarok del año 2017 y pues esta versión del 2017 pero lanzada en 2024 también de la figura de Deadpool en el año 2021 Hasbro nos sorprendió sobremanera con una versión nueva de Loki basada en el actor que caracteriza a este personaje ya que nadie se esperaba que para esas fechas ya después de varios años de lanzada la película la marca se animara a sacar una versión de este tipo sin embargo contra todos los pronósticos Hasbro nos sorprendió y después de mucho tiempo así lo hizo caso también parecido es el de Deadpool el cual si bien es cierto ya tenía al tratarse de una secuela ya tenía un antecedente cinematográfico pues la marca decide tomar sus sobrantes del año 2017 y lanzarlos en el presente año 2024 tienes ambas figuras déjanos tus comentarios gracias por mirar si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete y suscríbete y suscríbete